Música Queridos amigos, apreciados hermanos y hermanas en Cristo, llegamos hoy al último día de este año que Dios en su misericordia nos concedió. Y aquí nos tiene todavía con vida, todavía llamándonos sus hijos. Cuánta misericordia, cuánto amor, cuánta protección hemos recibido de parte de nuestro Dios. Y hoy concluimos este año y también la lectura de este precioso librito que nos ha acompañado cada día de los 365 días de este año. Recibiréis poder, la persona, la presencia, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida que se haya hecho una realidad en nosotros. La última página de este librito lleva por título Victoriosos por la Eternidad. Primero vamos a orar para pedir la dirección de Dios y luego leer el pasaje bíblico. Amante, Padre y Dios nuestro, cuánto agradecimiento hay en nuestro corazón por tantas bendiciones de ti recibidas. Gracias, gracias, gracias porque nos has permitido llegar hasta el último día de este año. Gracias porque tú nos has acompañado, tu Espíritu Santo nos ha enseñado, nos ha redarguido, nos ha instruido, nos ha corregido, nos ha consolado, nos ha fortalecido, nos ha levantado cada día de este año transcurrido. Y hoy estamos aquí para darte las gracias, para decirte que anhelamos como nunca antes que llegue ese día cuando podamos estar en tu presencia, victoriosos por la eternidad. Por eso invocamos tu presencia en nosotros en estos minutos de repaso de tu palabra y en estos minutos de alimentarnos de tu pan cotidiano. Oramos, Señor, con tu bendición para cada uno de nosotros y nuestros amados en el nombre precioso de Jesús. Amén. Queridos amigos, nuestro pasaje bíblico para hoy, 31 de diciembre, está en Hebreos 10, 37 y 38. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10, 37 y 38 Victoriosos por la eternidad Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo, está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en Él. Pronto habrá terminado la batalla y se habrá ganado la victoria. Pronto veremos a aquel en quien cifran nuestras esperanzas de vida eterna. En su presencia, las pruebas y los sufrimientos de esta vida resultarán insignificantes. De lo que existió antes, no habrá memoria, ni nunca más vendrá al pensamiento. Isaías 65, 17 No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque he aquí un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Hebreos 10, 35 al 37 Hermanos, alcemos los ojos y dejemos que nuestra fe aumente de continuo. Dejemos que esta fe nos guíe a lo largo de la senda estrecha que ha de llevarnos por las puertas de la ciudad al gran más allá, al amplio e ilimitado futuro de gloria que espera a los redimidos. Pues, hermanos, dice el apóstol Santiago, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Confirmad vuestros corazones aguardando la promesa del Señor. El Señor se acerca Santiago 5, versículos 7 y 8 Las naciones de los salvos no conocerán otra ley que la ley del cielo. todos constituirán una familia feliz y unida ataviada con las vestiduras de alabanza y agradecimiento. al presenciar la escena las estrellas del alba cantarán juntas y los hijos de los hombres aclamarán de gozo mientras Dios y Cristo se unirán para proclamar no habrá más pecado ni muerte. Hermosa lectura tromada del libro Profetas y Reyes en la página 540 Muy amados hermanos me despido de ustedes en esta hora deseándoles que al concluir este año podamos hacer una pausa para recordar y agradecer las bendiciones de Dios porque aún las pruebas fueron para nuestro beneficio y miremos miremos hacia el futuro hacia el nuevo año que se inicia con una fe renovada con nuevos propósitos de serles más fieles a Dios de trabajar más en su obra y de estar más cada día en comunión con Él el Señor viene la venida del Señor se acerca y termino con el texto de Eclesiastes 12-13 El fin de todo el discurso oído es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre Amén Amén Amén